El socialista Javier Fernández será el próximo presidente del Principado de Asturias, con el apoyo de Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia, tras haber alcanzado un acuerdo básico con el partido que lidera Rosa Díez. Diversas fuentes consultadas de los partidos involucrados han confirmado la existencia de este acuerdo de mínimos, cuyos flecos se cerrarán esta misma tarde en una nueva reunión entre dirigentes del PSOE y UPyD. Este acuerdo permitirá que Asturias cuente finalmente con un gobierno casi dos meses después de las elecciones del 25 de marzo. La interpretación que tiene de los ciudadanos de lo que se ha hecho.